Ella es Keila Yesenia Vega Flores, una mujer de 25 años de edad que desde el pasado 9 de enero se encuentra desaparecida luego de que saliera a las 7 y 30 de la mañana de su casa en el barrio Belén. Su familia angustiada por los ya varios días sin ver a su familiar, piden el pronto regreso de esta mujer que consideran una persona muy unida al seno de su familia. Ella salió a las 7 y media de la mañana de la casa de Belén donde la mamá y pues ninguno supo para dónde se fue ni nada, solamente sacó el celular porque ni la célula sacó. Entonces no sabemos para dónde cogió, no sabemos nada, ni llamada, el celular está apagado, no se comunica con nadie, entonces necesitamos saber dónde está. Aunque no se conoce una hipótesis precisa sobre las causas de la desaparición de Keila Yesenia Vega Flores, su familia lo único que espera es que prontamente se pueda dar alguna información sobre el paradero de esta mujer. Yesenia, por favor, si usted está escuchando esta noticia, por favor comuníquese como es el lugar, mami. Usted sabe que nosotros la queremos mucho, no somos muy, digamos, que muy pegadas porque usted sabe que cada quien con su trabajo, el trabajo no nos da tiempo de mucho, pero la queremos mucho, mire que ahorita en el 24 nos reunimos en familia y usted sabe que nosotros la queremos mucho, mamá, por favor comuníquese, que mi mamá está muy mal, mamita, por favor. 322-826-2965 es la línea telefónica a la que usted se puede comunicar si ha visto o conoce el paradero de Keila Yesenia Vega Flores.